Son las partes que firmaron el Tratado de Biodiversidad, de proteger la biodiversidad en 1993. Abordemos la relevancia de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, conocida como COP16, que se lleva a cabo en Colombia. La importancia de la biodiversidad del país y su estatus como uno de los 17 países megadiversos del mundo. A través de un enfoque crítico, en este artículo se analiza el papel de Colombia como anfitrión de esta cumbre global y examina la contradicción entre su compromiso con la conservación y las políticas nacionales que amenazan sus recursos naturales, planteando una reflexión sobre el verdadero alcance de su liderazgo ambiental. Esta es la décima sexta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Tratado Global firmado en 1993 para proteger la biodiversidad. Desde entonces, las naciones firmantes se han reunido cada dos años y ahora Colombia alberga la sesión número 16. ¿Por qué 16? Porque se reúne cada dos años, desde el 93, 94 en adelante, hasta ahora está la reunión número 16. El motivo por el cual Colombia ha sido seleccionada como sede de esta conferencia no es casual. Con una riqueza natural asombrosa, Colombia ostenta el título de ser el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, solo detrás de Brasil. Pero su verdadera distinción se halla en el hecho de pertenecer a un grupo muy exclusivo, el de las naciones megadiversas. Apenas 17 países en todo el planeta tienen este estatus, una categoría reservada para aquellos territorios que poseen una inmensa cantidad de especies nativas, más de 5.000, que requieren medidas de conservación urgentes. ¿Por qué escogieron a Colombia y por qué a Cali? Colombia, porque Colombia es el segundo país más, y esto es clave, megadiverso. Y Colombia está desempeñando un papel importante en la protección de su biodiversidad, especialmente a través de su liderazgo como sede de la COP16, la Cumbre Mundial de Biodiversidad que se realizará en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. En esta conferencia, se revisarán los avances del Marco Global de Biodiversidad Kunmin Montreal, que establece 23 metas a alcanzar para 2030, como conservar el 30% de la tierra y los océanos del mundo, reducir el impacto de las especies invasoras y fomentar la agricultura sostenible. Según datos del Instituto Humboldt, Colombia es hogar de aproximadamente 14% de todas las especies conocidas en el mundo. Desde las selvas del Amazonas hasta las alturas de los Andes, esta nación alberga una extraordinaria variedad de flora y fauna, muchas de ellas endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Sin embargo, esta riqueza también conlleva una responsabilidad inmensa. El país enfrenta serias amenazas de deforestación, minería ilegal y cambios en el uso de la tierra que ponen en peligro sus tesoros naturales. La COP16 representa una oportunidad única para que Colombia demuestre su liderazgo en la protección de la biodiversidad. Pero, para muchos críticos, ser sede de esta conferencia no es suficiente. Como señaló la bióloga Sandra Villegas, al tiempo que Colombia organiza estas reuniones, también se da luz verde a proyectos extractivos que destruyen el hábitat de especies en peligro. La paradoja es ineludible. Colombia busca presentarse como defensora del medio ambiente, pero sus políticas nacionales a menudo contradicen ese papel. Para que esta conferencia no sea solo un espectáculo diplomático, se necesitan compromisos tangibles. Los ojos del mundo están sobre Colombia, esperando ver si puede equilibrar el desarrollo económico con la protección de su invaluable biodiversidad. Y eso es importantísimo porque Colombia es uno de 17 países que son megadiversos. Dije 196 países protegen la biodiversidad, pero solo hay 17 megadiversos. Y Colombia está desempeñando un papel importante en la protección de su biodiversidad, especialmente a través de su liderazgo como sede de la COP16. La Cumbre Mundial de Biodiversidad que se realizará en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. En esta conferencia, se revisarán los avances del marco global de biodiversidad con Maine Montreal, que establece 23 metas a alcanzar para 2030, como conservar el 30% de la tierra y los océanos del mundo, reducir el impacto de las especies invasoras y fomentar la agricultura sostenible. El Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030 incluye tres grandes metas. Restaurar 5 millones de hectáreas con prácticas sostenibles. Aumentar las áreas bajo conservación a un 34% del territorio nacional. Y pasar del 0,8% al 3% del PIB dedicado a una economía basada en la biodiversidad, generando 500.000 empleos verdes. Estas acciones se basan en la participación activa de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y diversos actores públicos y privados para garantizar un uso sostenible y equitativo de la naturaleza. Además, la Agenda de la COP16 en Colombia incluirá más de 1.152 eventos académicos y 280 actividades culturales, lo que refuerza el compromiso del país con la preservación de su rica biodiversidad y la promoción de prácticas sostenibles en el uso de sus recursos naturales. ¡Gracias! ¡Gracias!